Una carta te mando de recuerdo para que tu comprendas que no te dejo olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Oye, anima, tú sabes cuánto te quiero, que no existe otra para ti Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño vive en ti nomás Y mágame una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Una carta nomás, una carta nomás, una carta nomás, y que sepas que no te dejo olvidar Acuérdate, que te estoy esperando ¡Suscríbete al canal!